Bueno, las atajadas del partido, mire, sí, González ha sido un aficionado más, alguien ha tenido cuatro para la selección de Guatemala, atención a esta jugada, le pega Ronda, gol, 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 de El Salvador, a nueve minutos del final del partido, Alex Roldán, una cera, hasta que se decidió alguien a tirar a gol, aprovecha la oportunidad, Alex Roldán, se la queda completamente, no duda ni un instante, tira y no puede hacer absolutamente nada, Nicholas Hagen, un muy buen gol y sobre todo en un momento sumamente oportuno para el equipo de El Salvador. ¡Qué jugadas en fuegos! Sí, muy bien, muy bien, al final creo que se trabaron un poquito, pero llegó bien este muchacho y bueno, para que la cuña apriete, Julio Ibáñez. Caramba, lo que es el fútbol, ¿no? El hombre que menos querían que les hiciera gol, entiendo que nunca quieres que alguien tenga gol, pero por los que les habíamos contado, por la situación vivida, aparece con el número 15, Ale Roldán, y les dice, hola, Alexander Roldán juega para El Salvador, adiós Guatemala.